Hola a todos y a todas, mi nombre es Abel Jiménez y soy el nuevo director del colectivo Kiasma de Fotografía de la Javeriana de Cali. Están todos invitados al quinto encuentro de Fotografías CUN 2017 que se celebrará de los días 11 al 14 de septiembre en nuestra universidad. Para mayor información pueden comunicarse con nuestras redes sociales o mediante los hashtag Kultu Javeriana o FotoASCUN 2017. Os esperamos a todos.